Música Bienvenidos a todos, un nuevo Artes Comienza, son de esos programas que más me gusta porque tenemos de todo, como siempre, pintura, técnicas mixtas, Enigma y Casa González para mostrarte algo más de las máquinas divinas que tiene y en el taller me está esperando Miriam Blum, modelado en porcelana, por supuesto, Espacio Necron ¿Vamos a verla? Gracias Gaby, bueno, les presento en el Espacio Necron Silvina Yarbe, una genia ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, vamos a aprender a poner ojitos reales Muy bien, detallecitos para que tomen realistas Exactamente, dependiendo de cómo pongamos los párpados y los ojitos van a ayudar mucho a la expresión de toda la cara, al trabajo final Vamos a empezar con una esfera forrada, con prolongación, una esfera número 5 Perfecto Dejamos la prolongación para abajo Vamos a calcular la mitad de la cara, más o menos Hacemos una pequeña marca y volvemos a calcular la mitad Esto nos va a dar la altura donde vamos a colocar los ojos Entonces voy a pensar el tamaño de mi ojito ¿Qué tamaño es ese? Es un número 14 Perfecto Voy a calcular un ojito en el medio, voy a dejar un espacio, otro espacio a partir de la raya de la mitad Y voy a presionar ya marcando donde voy a poner los ojitos Una vez que tengo esto, voy a modelar la nariz, la boca, las mejillas Y una vez que lo tengo así, ya todo eso modelado Vamos a agarrar los ojitos y voy a ponerlos a la altura donde termina la mejilla Dejo un espacio entre la nariz donde empieza el ojo Que nos quede muy cerca Muy cerca Es un ojo más o menos, un ojo y un poquito más lo que me quedaría en el medio, en la nariz Exacto Pongo el otro ojo Calculo más o menos la misma altura y la misma distancia de la nariz Presiono Ahí está Bien Acá puede ser que nos toquemos con la esferita de tergopol Si eso nos llega a pasar porque los queremos bien hundidos Retiro el ojo, me queda la marca La marca la voy a dejar y la porcelana también Mojo un poquito Voy a agarrar una estequita Y voy a ir cortando la masa y el tergopol Para que el ojo calce Yo lo que necesito es que el borde del ojo Este bordecito Calce en esa ranura que yo hice Entonces una vez que yo calé Lo agarro de la parte exterior Voy a presionar Y voy a ir bajando el ojito hasta donde me parece que es El ojo tiene que quedar bien hundido en relación a la nariz y la frente Se va a ver un poco hundido de más en este momento Pero yo lo quiero así Entonces voy a hacer lo mismo Con los dos ojitos Ahí está Voy a borrar un poquito las marcas Una vez que los tengo Es muy importante que los dos ojos Me queden mirando A mí O sea no quiero que un ojo me quede Mirando a la derecha y otro a la izquierda Es lo principal Es lo principal Es lo principal Exactamente Cambia toda la mirada del muñeco Todo Es la terminación final del trabajo Es la presión de los ojitos Bueno una vez que pusimos Y tenemos todo así Estaríamos en este paso Que ya miré Que la mirada esté derecha Bueno Entonces vamos a agarrar un poquito de porcelana Y vamos a hacer los párpados No voy a poner demasiada masa Porque me va a costar mucho fundirla Entonces Voy a agarrar un rollito Ya agarro dos Yo ya tengo uno hecho Pero bueno En el caso de que no lo tuviera Agarro dos de la misma medida Así me quedan iguales Voy a hacer un rollito Con las puntas un poquito más finitas Voy a marcar ¿Sí? El centro interno Y la parte externa La mitad también Para saber de dónde a dónde Voy a poner el rollito Entonces No usamos pegamento Solo mojamos con agua Entonces Mojo bien Y voy a aplicar El rollito Del punto que puse Al otro punto Ahí Una vez que lo tengo así Voy a darlo vuelta Y voy a bajar un poco el volumen De este rollito Para que me sea más fácil fundir Solamente Lo aplasto Entonces Vuelvo a mojar Y con un pincelito de goma Vamos a empezar a fundir Esta masa Lo más prolijamente posible Para que No pareciera que yo agregué Un pedacito de masa Así que es todo lo mismo Así que es todo lo mismo Entonces vamos a ir mojando Claro Con la vinílica Exactamente Entonces con un poquito de agua Ya estaríamos Presiono de vuelta un poquito Y volvemos a fundir Siempre respetando los lagrimales Que ahí no se acumule masa Así Esto merece mis lentes Cada vez que estamos como más detallistas Entonces fundimos bien Bueno una vez que tenemos Aplicados los dos párpados Vamos a ver que más o menos Nos queden los dos iguales Podemos darle un poco más de detalle Con alguna estequita Marcando alguna arruga Arriba y abajo Le agregamos las pestañas postizas Exacto Si es una mujer Le agregamos pestañitas postizas Podemos maquillarla También Que quedan muy bonitas Realmente Me puse los lentes Les cuento Otra vez me puse los lentes Porque no lo puedo creer Lo veo Y no lo puedo creer Te mira Eso es una genia Todos Todos los personajes Que están acá Todos tienen detalles Son impresionantes Después Entren Bueno ya van a ver las fotos Bueno De todo lo del programa Pero después Con cada detalle De cada personaje Los van a ver Hagan zoom Fíjense Hagan zoom Para que vean En cada fotografía De cada personaje Van a ver lo que hace esta mujer Una genia Muchas gracias ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque estoy segura Que un montón Deben estar pensando ¿Dónde la encuentro? Yo quiero hacer eso ¿Dónde te encuentro? Bueno yo tengo Mi página de Facebook Sueños de Duendes Silvina Ayerbe Y doy talleres Y seminarios En el taller Del Arcal y Artesanías Por más que nunca Hayan hecho nada Pueden tomar un seminario Tal cual Y se van con el trabajo Terminado Ahora el próximo Por ejemplo Estamos dando El abuelo El 25 de septiembre Y bueno No hace falta Tener conocimientos previos Qué genio No es una genio Me siento identificado Con un pal Con esta por ejemplo Cuando nos levantamos Cuando te levantas a la mañana A la noche Sí Así Sí No Impresionante Métanse en la página Sueños de Duendes Te prometo voy a hacer lo mismo Bueno Pero me impresionó Los zapatos Bueno Todo lo que tiene Uno es de cuero El otro ojo tal La ropa La hace ella también Todo Una genio Vos qué haces Todos los días Andás buscando gente Viste Y bueno Este año me propuse Traer lo mejor de lo mejor Lo mejor Un poco de cada Porque Son todas diferentes Muchas gracias Felicito Realmente hernada Bueno Me tengo que ir Sí, ya sé Me tengo que ir Pero yo me quedo Me quedo con Están haciendo así Más artes para vos ¿Tenés un taller? ¿Un microemprendimiento? ¿O simplemente te gusta modelar? Elegí Nicron La porcelana fría Venta exclusiva Talleres Info Arroba Grupo Nicron Punto Com Punto Ar 0220 482 7896 Espacio de Plantec Y dispuestas a trabajar Con nuestra amiga Connie ¿Cómo va? Qué placer tenerte al lado ¿Viste? Esas cosas de la vida Esas cosas de la vida Está bueno Que si está una Si está la otra Está bueno Muy bien Y un trabajo ¿Sabés qué me da la sensación De frescura? ¿Eh? Fresco Alegre Moderno Moderno Y luminoso Sí ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Pero ¿Sabés qué? Tiene un conjunto de eso De práctico Rápido Y que quede bonito Yo pensaba eso ¿No? Un regalo Rápido Tengo un cumpleaños Hoy a la tarde O quiero cambiar la decoración Y algo mío Ocho por mí ¿Qué necesitamos? Fibros De distintos espesores Sí También tengo otros elementos Como La arpillera Que lo voy a utilizar Servilletas Obviamente Y también trabajé Con azules O sea Cosas que encuentro Al pasar ¿Qué hacemos primero? El tema del Que sería el fondo ¿No? Puedo decirlo de alguna forma Sí Pego a la arpillera Con este adhesivo Que es barniz cola Y voy Bueno Dispersándolo De esta forma Puede ser también Con la ayuda de un rodillo ¿Sí? A toda la superficie Bueno Supongamos que ya Lo he cubierto Completamente Con este adhesivo Aplico la arpillera ¿Sí? De alguna forma Estiro Y le coloco Por encima Por encima ¿Sí? Esto sería el paso uno Y lo dejamos secar Esta es una parte Digamos De todo el trabajo Lo que más tardó El secado Claro Claro Por el tema del secado Porque la arpillera Es un material grueso Es grueso Es tela Entonces tarda más Supongamos Que ya está seco Ahora Lo que hice fue Trabajar Con un stencil En este caso De letras No crear Ninguna frase En especial Sí Y aplico Con ayuda De una espátula Induido plástico Bien Puede ser De interior O de exterior Bien En la dirección Que vos quieras Claro Es más sencillo Con el induido Me da la sensación Que con la pintura Tardíamos un montón más Cuesta O puede tener Otro poder de absorción ¿No? Exacto Y aparte Le das como relieve Este es como De alguna forma Jugas Sí Me encanta Con distintos efectos Suponemos que Ya está listo Sí Levanto Este material Es al agua Así que perfectamente Y ahora Un azulejo Que también Siempre hay de estos En casa Siempre Y si no Bueno Son los más baratos Para comprar En los corralones Tal cual Y esta parte Que para las que tenga Ah mira Ya me lo separe Fui piola Porque a veces A veces cuesta Eliminar Las distintas capas Nuevamente Como esto es Absolutamente decorativo No necesito El adhesivo especial Que es el vitrificable Dado que no lo voy a ornear Lo que voy a hacer Es adherir directamente Con Del centro hacia afuera Del centro hacia afuera Si te recordamos Y en este caso Como es todo rústico Las arrugas Bienvenido sean Y te cuento Como hice Un poco el fondo Que es otro fibro Eso me interesa muchísimo Porque da un efecto De transparencia Y a la base Es luminoso Es luminoso Entonces ¿Con qué jugué? En este caso Con dos acrílicos El acrílico Oro negro Y el blanco Sí Al cual Lo que voy a hacer Para justamente Tener Esa textura O más transparentona Es agregarle Barniz Sí Barniz al agua brillante O semi mate Según el acabado final Que vos quieras tener Este sistema De los acabados El gusto El acabado Tiene que ver con Con el gusto De cada uno Es muy personal Porque a algunos Los gustan más brillosos Y a otros Les gustan más Satinados Mirá Se me hubiera ocurrido Que era oro negro No se me hubiera ocurrido En la mezcla Con el blanco No te olvides Opaca Opaca Y por otro lado No te olvides Que el oro negro La base Es el acrílico negro Al cual se le adhiere La purpurina Entonces da Como tonos más Grisados Y una vez Que esto está Bien seco Lo que hago Es simplemente Una línea Ajá Que rodea Al trabajo final Con Guta blanca Con eso Me sorprendiste Ya está Me sorprendiste ¿Por qué? Mucho ¿No lo sabías? No te das cuenta No Ayuda mucho Aparte la guta Si bien es formulada Específicamente Para trabajar Sobre seda natural Es polifuncional Como los productos Es decir Que se puede aplicar Obviamente Sobre la seda Sobre el vidrio Sobre la madera Y sobre el papel Genial Me sorprendió Coni me sorprendiste Una vez más Viste Hoy nos estamos sorprendiendo Todo el tiempo Exactamente Coni Contame Actividades ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a sorprender? A ver Mira Estaríamos en estas fechas En San Juan Sí Y también voy a tener Talleres Seminarios En mi querida amiga Lidia González Varela Día 14 y 24 Y también En lo de Claudia Y aparecerán otros En el camino En la medida que Siempre Pasan los días Coni está en todos lados Y Plantec Junto a Plantec Coni y Plantec En todos lados Donde va Coni Va Plantec Por supuesto Donde va Plantec Es así Bueno Les recordamos Por supuesto La línea Impresionante Que tiene De todos los productos Las servilletas Hermosas Sí, la verdad que sí Un chiche Y aparte Todo lo que podés hacer Todo lo que podés Y fácil Crear Fácil Fácil Combinar tonos Es importante El tema de los colores Y saber combinar Materiales diferentes Bien mix media Pero en este caso También vintage Tranqui Fácil Práctico Y un dato A veces sin ponerle nombre A las cosas Se nos ocurren Sin ponerles títulos Sí Títulos difíciles Sí Se nos ocurren un montón De cosas Sí Yendo Bueno Al armario de casa Exacto ¿Qué tengo? El galponcito Viste que siempre tenemos Un lugar Tal cual Y jugar Combinar Coni Un placer Me encantó tenerte Me encantó estar con vos Otra vez Buena onda Y nos dicen que nos tenemos que ir Bueno Si no queda otra Nos vamos Yo me quedo con vos Por supuesto Acá hay que más arte Plantec Plantec Productos profesionales Para dibujo Artística Y artesanía Plantec Garantía Y confianza A través del tiempo ¿Cómo se usa? Por supuesto Espacio de Eureka Y por eso estamos Con Adriana Santín ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por estar otra vez aquí Encantadísima Bueno Nosotros también con vos Bueno Contame ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar Nuevamente Una serie de mujeres Con realismo mágico En este caso La chica está en el agua Bien Entonces Como está en el agua Buscamos una herramienta Que nos permita Hacerlo sentir En ese lugar Perfecto Para esto Vamos a trabajar Con acrílicos Acrilar de Eureka Que son acrílicos Que tienen una viscosidad media Que te permiten Trabajarlos muy bien Porque tienen la consistencia De una crema de leche Como yo siempre digo Que es la consistencia Que a mi me gusta Para pintar Y lo que voy a hacer Es pincelar De manera casual No tengo que seguir Una dirección Sino que vamos a poner La pincelada En cualquier orden En cualquier dirección Y sin dejar que esto seque Enseguida vamos a apoyar Un pedazo del celofán Aposo el celofán Y en este caso Lo que voy a hacer Es arrugar Pero cuando arrugo Voy a tratar de arrugar En la dirección de las olas Bárbara Bárbara Entonces ¿Ves? Estamos ahí Voy juntando Y voy arrugando Ahí Mirá Una vez que esto está Sí Voy a levantar Y me voy a encontrar Con que ya tengo Un fondo medio marino Movimiento Movimiento Para esto Trabajé con el color Azul laguna De oreja Bien Dejamos el color azul laguna Levanto esto Donde yo ya te lo traje seco Y lo que quiero mostrar Es el sombrero de la chica El sombrero de la chica Imagina ser Un barco de papel Hecho en origami Bien Como se supone Que el papel Está plegado La dirección De la escritura Es en este sentido Seguro Pero En el doblez este Nosotros vamos a ver Que las letras Se van a ver En un sentido Vértical Ahí está Entonces Aquí voy a trabajar También con los acrílicos Acrílicos Con el color negro Bien diluido A punto tinta Y voy a tratar De escribir palabras Sin sentido a veces Puedo escribir Mariposa Bien rápido A veces se pueden ver ¿No? A veces algunas se pueden ver Y otras no Y otras no En otras tienen el sentido De las letras Que vos vas inventando Siempre a punto tinta ¿Sí? Para seguir con lo que sigue Nosotros tenemos que tener Bien secas las letras Para que no se nos corran En el paso siguiente Sí Y aquí Lo que vamos a hacer Es trabajar con el glazing De oreja Este glazing Es un producto Que nos va a permitir Retardar el secado De la pintura Tiene una consistencia Bastante líquida O tal vez un poco gelatinosa Y lo que vamos a hacer Con la base ya seca Con las letras bien sequitas Aplicar una mano Sobre la parte Que yo quiero dar Luces y sombras Algo muy importante Cuando hacemos este paso Gaby Es que no tenemos Que encharcar la superficie ¿Qué quiero decir? Que se tiene que ver Brillante Puedo salir del área Donde estoy pintando Pero si me quedan Lagunitas de glazing Me voy a encontrar Con que la pintura Ahí se va a abrir Ese es el mayor El secreto El secreto Que uno tiene El tip para que quede perfecto Y siempre recordamos Superficie seca Cuando trabajamos Con glazing Superficie bien seca Porque si no Lo vamos a correr Entonces Tengo ya pincelado Si en algún lugar Veo que hay Un exceso de glazing Puedo apoyar Un poquito Una servilleta Y absorberla Bien Entonces En este caso Lo que vamos a hacer Es marcar las luces Y las sombras Y asimular Lo que serían Los pliegues del papel Como estamos trabajando Sobre esta superficie blanca Que es el fondo del barco Se supone que El color blanco Va a absorber Todos los colores Que tiene alrededor Absolutamente Entonces Lo que vamos a hacer Es trabajar con el azul laguna Lo voy a poner Un poquito acá Acá voy a exagerar Un poquito los colores Para que se vean más Limpio Voy a dar Un poquito Del color ocre Que es lo que la chica Tiene De abajo En el cabello ¿Ves? Y voy Ahí colocando la pintura Entonces Las vamos agregando También al mismo tiempo Puedo poner ya las luces Fijate que las luces Lo que van a hacer Como van a pegar Sobre todo el barco Hay un sector Donde las luces Donde las letras También Van a verse Impactadas por la luz Entonces Pongo glazing En este lugar Ya tengo marcadas luces Tengo marcadas sombras Un poquito Del color masilla Entonces Una vez que hice esto Lo que vamos a hacer Es limpiar el papel Y empezar a integrarlo Esto como tiene la particularidad De parecerse a un óleo Va a tener un tiempo de secado Que me permite manejarme Con mucha comodidad ¿Ves? Y van a aparecer Todos esos pliegues Que simulan Los relieves Del papel O Los dobleces Del papel Donde está la sombra Perdón Donde está la luz Puedo hacer esto también Una vez que ya me gusta Lo que hice Vamos a agarrar Un pincel Esfumador Alejo la virola De la mano Del pincel Para que no ejerza Demasiada presión Y vamos como a acariciar La superficie Esto lo que va a hacer Es que empiecen a aparecer Esas luces Y esas sombras Que son propias Del trabajo terminado Integrar Integramos todo Y nos van a aparecer Todos los pliegues Fíjate que acá hice lo mismo Tenemos que dejarlo secar Muy muy bien El glazing Porque Si no se seca demasiado Vamos a correr el riesgo De que la pintura se corra En este caso ya está Bien sequita Y si quiero Intensificar más cosas ¿Qué hago? Vuelvo a poner glazing Y vuelvo a marcar Luces y sombras Clarísimo Absoluto Me encanta esta serie ¿Cómo se llama? Es una serie de mujeres En realismo mágico Esto es una genia Gracias Ya te lo dije una vez Sí, gracias Me gusta mucho lo que haces Bueno, una genia Aprovechenla Adriana Santín Eureka Por supuesto Bueno, ahí tenés Todos los tips Secretitos Ponerlos en práctica Los trabajos te van a quedar bárbaros Seguro que sí Gracias Adriana Gracias a vos Más artes para vos Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición y vanguardia En el mundo del arte Ergus Fábrica de artículos En fibro fácil Cortes láser Sellos decorativos Y esténciles Alta calidad De terminación Diseños innovadores Y la incorporación Constante de artículos Para que lo artesanal Sea tu trabajo Ventas por mayor y menor Ventas por mayor y menor Para compras mayoristas Escribinos a Carpinteriaergus Arroba gmail Punto com Y te enviamos La planilla de pedidos Para compras por menor Búscanos en Facebook Ergus Fibro Fácil Y conoce Los más de 2.000 artículos Y chatea online Con nosotros Ergus Especialistas en diseño Y terminación En MDF Bueno Entonces seguimos Con el modelo 4070 La 3 en 1 Que es la nueva versión Que tenemos ahora En Enigma Y lo que voy a mostrar Son los accesorios Complementarios En la función Overlo Uno de ellos Es el rulote con tanza Que acá lo tengo Hecho en una muestra Este es el prensatela Y ahora le voy a mostrar Cómo se desmonta El prensatela de costura Que viene ya con la máquina En la parte De atrás de la aguja Se encuentra el soporte Presionamos este botoncito Que está pintado en rojo Y al soltarlo Cae el prensatela Desde la palanca prensatela Que está acá A la derecha de la máquina Lo levanto Haciéndole presión Hacia arriba Y retiro el prensatela Y ahora voy a colocar El otro prensatela Bajo la palanca Como si fuera a coser Presiono el botón Y automáticamente se coloca El prensatela En la parte delantera Tiene un orificio Donde ahí se coloca La tanza Acá yo les voy a mostrar La tanza Que es tanza de pesca O de la que se utiliza Para hacer las vidrieras Voy a cortar Voy a levantar El prensatela Y lo voy a pasar En el orificio Aquí está el orificio Y voy a pasar La tanza para atrás Bueno Yo inserté En el pie En el orificio La tanza Acá con la pinza Me estoy ayudando Con la pinza de overlock Para pasarlo hacia atrás Y ahí va a ser la guía Y esto no se va a salir Y va a quedar armado El dobladillo enrollado O rolote Como le quieran llamar Acá voy a cerrar la tapa Para poder Hacer la muestra De costura Y acá traigo Mi gaza cristal En este caso La voy a colocar aquí Bajo el prensatela Y voy a regular Algunas partes De acá de la máquina Para que esto pueda salir Lo que voy a regular Es el ancho del overlock Con esta lengüeta Que se llama Ancho de overlock O de remallado La corro Para que se haga angosto El rulito Voy a achicar La puntada Para que sea bien Tupida la costura Y voy a regular Algunas tensiones Para que esto sea Más enrollado Las tensiones Están sugeridas Todas en el manual Y están bien explicadas Y todo depende del tipo De tela Que yo vaya a utilizar Ve que yo no lo sostengo Lo va llevando Solamente la máquina Y en la parte de atrás Se va a ver Como fue saliendo El rulote Yo lo hice Con colores diferentes Para que se note Pero Cuando uno lo tiene que hacer En una prenda Utiliza todos los hilos Del mismo color Fíjense que yo No tiro la tela Solamente guío Para que salga derecho Y la cuchilla Me va cortando El excedente de tela Que yo quiera cortar Y lo voy a sacar Del todo Sigue cosiendo La máquina Con lo enderezo Y ahí tengo Mi Rulote Enrollado Siguiendo con los opcionales O adicionales Tenemos el prensatela Para colocar elásticos Yo aquí tengo Una muestra Del elástico embutido Se puede coser Un elástico De hasta un centímetro De ancho Esto trae Un regulador Está acá La guía Y con el destornillador Uno Te puede aflojar El tornillo Y esto Lo va moviendo A la medida De su elástico Acá yo lo voy a poner Para el más ancho Que tengo Que es casi De un centímetro Y después Esto Que se encuentra En la parte De arriba Del prensatela Es un tornillo Que tiene un resorte Que es el que va a ajustar El elástico Para que no lo tengamos Que tirar con nuestra mano Y el frunce Se regule Desde acá arriba Ahora lo que yo les voy a mostrar Es cómo se coloca El elástico Acá tengo el elástico Y ahora lo vamos a colocar Con una tijera Cortamos así En diagonal Porque eso Porque eso nos va a ayudar A colocarlo Y desde aquí Aflojamos Y levantamos Esta solapa Que tiene Y acá lo vamos a colocar Al prensatela Me van a tener que esperar Un momentito Para seguir mirando Porque Quiero que se note bien Lo que estoy haciendo Acá En la parte de abajo Aparece el elástico Y yo con la pinza Que me ayuda A enhebrar la máquina Lo voy a tirar Hasta que aparezca Y salga Ahí está saliendo Y lo voy a tirar Más o menos Al final del prensatela Que es esta parte Uno o dos centímetros Entonces me tiene que quedar así Y luego lo voy a colocar En la máquina Una vez que lo coloque En la máquina Voy a ajustarlo Y voy a hacer mi muestra Para saber El frunce Que yo quiero realizar Y la guía Que antes No la había colocado Muy bien La vuelvo A colocar Cerca del elástico Para que Esto Se mantenga Bien Regulo la máquina Según mi manual A un overlock De tres hilos Que eso lo van a encontrar También en el manual Tanto la puntada Como la regulación Del diferencial Eso lo tienen Todo en el manual De instrucciones Y ahora voy a colocar Mi género Fíjense que pongo Una lycra Bastante complicada Para que vean La tolerancia Que tiene esto En la capacidad De telas Que trabaja la máquina Entonces ahora Aprieto el pedal Y la máquina Comienza a coser Y como en el caso anterior Yo no voy estirando El elástico El elástico Se va estirando Solo Si yo quiero Más Frunce Ajusto más El tornillo Que tiene el resorte Y va a salir Más fruncido Todo depende De lo que yo Esté haciendo Y del tipo De elástico Que esté Utilizando Si le saco presión Lógicamente Va a fruncir Menos Y ahí quedó Y ahí quedó Otro accesorio Súper novedoso Es el prensatela Para colocar Lentejuelas En tiras Como está acá La muestra Y también pueden ser Perlas O pasamanería De hasta 6 milímetros De ancho Es bastante La tolerancia Que tiene Se regula También Esta parte De aquí adelante Como ustedes verán Tiene un tornillito Que yo lo puedo regular Dependiendo del ancho De mi lentejuela O de mi pasamanería Ahora lo voy a colocar En el En la máquina Para ver Como se desarrolla El trabajo Muy bien Entonces yo acá Lo que voy a mostrarles Primero Es como voy a colocar La tira de lentejuelas Que acá la tengo Para ayudarme Voy a abrir La tapa de la máquina Y voy a bajar acá La cuchilla Para que sea más fácil La cuchilla se rebate Entonces no tenemos Problema de hacer Ningún trabajo Sin miedo De lastimarnos La mano Entonces ahora voy a colocar Mi tira de lentejuelas También ayudada Por la pinza Todos los trabajos Que hay que realizar En la máquina Recuerden de trabajar Con la pinza De enhebrado Que nos ayuda En los lugares Donde hay pequeños espacios Ahí está pasando Se coloca En la guía trasera Igual esto tiene Su instructivo Con gráficos Bien claritos Para que puedan Manejarlo Sin ningún problema Una vez que pasó Mi tira de perlas Sin lentejuelas Lo que voy a hacer Es subir la cuchilla Y si mi lentejuelas De más de 6 milímetros Voy a ubicar La aguja De la máquina A la mano izquierda Si la lentejuela Es más pequeña Utilizo la aguja De la máquina A la mano derecha También vuelvo A regular la máquina Para overlock De tres hilos Regulo El largo de puntada Según la tela Y acá yo traje Esto que es como Un estilo de muselina Para poder hacer la muestra Siempre con la cuchilla Para que recorte Refile Todo lo que es Sin perfecciones Que pueda tener la tela Para que la puntada Quede perfecta Entonces ahora Una vez que prepare todo También la guía Va a ir llevando Si quiero acompañarlo El gran espacio Que tenemos En el cuerpo de la máquina Sobre nuestra mano derecha Nos permite Acompañar Lo que querramos Desde la derecha Si nos es más fácil Trabajar así Ahí va trabajando Y cualquier defecto Que pueda haber En la tensión Mientras voy cosiendo Lo puedo ir regulando Porque eso se ve A medida que uno va cosiendo Tiene que ir regulando Las tensiones Para que no quede fruncido Para que no Para que no moleste Ahí Se está viendo Cómo está pasando Ahí quedó Todo lo que queda Sobre el surfilado Que se ve acá Ese hilo Con la mano Se pasa detrás De la De la lentejuela Porque como es redondita Si fuera una perlita Pasaría mucho más fácil Como yo tengo acá En la muestra ¿Ven? Que el hilo está todo despejado Se va pasando Directamente con la mano A ver Voy a hacer un poquito más Así lo pueden mirar Mejor Mejor Cuando termino Corto la tira Directamente Y después ajusto los hilos Con una aguja de mano Para que esto no se salga Y ahí quedó colocada Y ahí quedó colocada la tira Voy a ir despejando Para que se note El paso de De la lentejuela Hacia abajo Bueno, el cuarto accesorio Que vamos a ver ahora Es el pie Para fruncir Y tiene la novedad Que yo puedo fruncir El volado Y después poner la parte De la prenda Que no quiera fruncir Entonces acá yo tengo El que va a ser mi volado Que ya le hice un rulote Primeramente Como hicimos hace rato Puede ser con o sin tanza Lo coloco debajo Del prensatela En la zona de los dientes Y antes de bajar el prensatela En esta zona Hay un lugar Donde va a entrar la tela Que yo no quiero Que sea fruncida Por ejemplo El puño La cintura De una pollera Y acá Yo voy a meter la tela De esta manera Me voy a ayudar También con la pinceta Al tener El gran espacio Sobre mi mano derecha Me ayuda Y después bajo La palanca del prensatela Y voy a empezar a coser También me puedo ayudar Con la mano puesta ahí La cuchilla no molesta Para nada Y la parte de abajo Va a fruncir Y la parte de arriba Va a quedar derechita Voy a hacer unas regulaciones Para que esto salga Más fruncido Que se hacen Sobre el arrastre diferencial Y sobre la puntada Entonces ahí voy a coser Y la parte de abajo Va a quedar bien fruncida Y ahí quedó Bueno, ahora vamos con el pie de vivo El pie de vivo Es para poner justamente Un cordón Entre medio de dos telas En este caso Yo lo hice con cuerina Para que vean Que la arrastra Perfectamente la máquina Al tipo de material poroso Y acá En cambio en este Va a entrar el vivo Y va a correr con libertad Que es lo que ahora Les voy a mostrar En la experiencia práctica En la máquina Uno de los ajustes Que yo estuve realizando Es el cambio de la aguja La aguja estaba colocada En los otros casos Sobre la mano derecha Lo pusimos en la mano izquierda En el tornillo que dice A Eso está también especificado En el manual Así que cuando Adquieran la máquina Y los prensatelas Lo van a encontrar Y ahora lo que voy a colocar Es este El vivo Entre medio de las dos telas Acá yo tengo una cuerina Y voy a poner el vivo De esta manera Todo lo que esté irregular No se tienen que hacer problema Porque la cuchilla Lo va a emparejar Ahí puse una parte Y ahora voy a colocar la otra Y el vivo Va a quedar adentro Y lo voy a traer yo acá A la máquina También Si tengo algún inconveniente En pasar algo Me ayudo con las pinzas Que me van a ayudar A hacer todo este trabajo Con facilidad Sigo cosiendo Y corto Y ahora les voy a mostrar Cómo quedó mi vivo Entre medio De las dos telas Y que es cuerina Un material bastante complicado De coser Lo que les voy a mostrar ahora Es el prensatela Para hacer costura De dobladillo invisible Que es un trabajo Que se utiliza mucho En la parte de sastrería O en la parte de telas elásticas Para que no se vea La costura Del dobladillo Sobre el derecho Yo acá tengo una muestra Como verán No se ve nada La parte del dobladillo Ahí estoy pasando Mi dedo sobre la costura No se nota Y les voy a mostrar El revés de la costura Ahí se nota El surfilado Y el enganche Del dobladillo Acá yo lo hice En un color que contraste Para que se vean Las costuras Pero cuando ustedes Lo hagan Tienen que poner el hilo Del mismo color de la tela Entonces le va a quedar Mucho más prolijo De lo que me quedó a mí Y ahora voy a doblar El género Para poder ponerlo En la máquina Y ustedes puedan ver La realización práctica De este prensatela Se realiza una tabla Hacia el borde Del género Que se quiere dobladillar Y esto se coloca Se presenta En el prensatela Nos ayudamos también Con las pinzas Si hay algo Que no podemos hacer Lo ideal Sería Este Hilvanarlo O plancharlo Para que esto Tenga una buena sujeción Pero con la práctica Todo puede salir Hasta sin hilvanar Uno cuando conoce La máquina Puede hacer Todos estos trabajos Tranquilamente Entonces ahora voy a coser Y lo que cambié Es la posición de la aguja La dejé Sobre la mano derecha Igual Este tornillo Da regulación A esta guía Que es la que Me sostiene El género Y impide Que se vaya debajo De la cuchilla Que va cortando Es un paño polar Que es bastante gruesito Y la máquina Sin ningún problema Lo está llevando Sigo cosiendo Lo saco Y esta es la parte Del revés Y vamos a ver El derecho No se nota ninguna De las costuras Que yo acá tengo Con color turqueso O color azul Como viene la guía Y esto está Totalmente unido Si yo tiro No se zafa Bueno ahora vamos a seguir Con el presatela Para cintas de refuerzo Que se utiliza En la zona De los hombres De la prenda Para que no se estire Y se caiga el hombro En el modal En el jersey En la lycra O en este caso La muestra que yo voy a hacer La voy a hacer en polar Tiene una regulación En la parte de arriba Con un tornillo Que justamente sirve Para dar la medida De soporte a la cinta Acá yo tengo Una cinta De raso De estilo bebé Y la voy a colocar Aquí en el prensatela Ayudada por la pinza Ahí la coloqué Bajé la cuchilla Como en el caso anterior Para hacerme lugar Y ahora lo que voy a hacer Es colocar El género Que yo voy a reforzar Voy a imaginar Que esto es un hombro Y directamente Lo voy a llevar aquí Para que ustedes puedan apreciar Como se realiza el refuerzo También pueden trabajar Sobre tela tejida En las que tengan Máquinas de tejer Pueden coser Y armar la prenda Directamente Con la máquina Overlock Y la guía Va llevando justamente La cinta E impide Que la cuchilla La corte Y hace el trabajo De prolijidad Que es evitar Que el hombro se estire Voy a cortar acá Para finalizar Y sigo cosiendo Sigo cosiendo Esto que se deja así Es a propósito Para evitar Que la máquina Se desenebre Y para evitar Que se desarme La costura Ahí corto Y acá tengo El refuerzo Ven No se estira más Si yo lo cosería Solamente Con Overlockomun Cuando hace esto El género cede Y se me va cayendo El hombro De la prenda En cambio acá Esto queda firme Todos estos accesorios Son comunes A los modelos De Overlock 2020 4030 Y 4070 Y 3000 Así que lo pueden utilizar Para cualquiera De esos modelos Enigma La mejor maquinaria profesional En bordados Costura y tejidos Con más de 30 años En el mercado Visitanos en www.casagonzalez.com.ar Antes de irnos Le mando un beso enorme A Rosana Que está Dando vueltas Por nuestra querida Argentina Disfruta Pasala Re lindo Y bueno Y después nos cuenta A todos Cómo le fue Y para ustedes Bueno Que tengas una hermosa semana Disfruta Y trabaja mucho Con todas estas ideas Que te estuvimos dando Ahí lo tenés Disfruta mucho Nos vemos la próxima ¡Gracias!